A Valero, yo tengo a suplicar bien, y mañana yo voy a sol, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y le diga a la yo cuando, y lo espero en la tarde. A Valero, yo tengo a suplicar bien, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y también a mi mamá, yo puedo hacer el cambio, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, y le diga a los hijos, que tiene un pueblo nuevo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!